Hola a todos y bienvenidos a Quiero Ser Médico. En el vídeo de hoy te voy a hablar de la hemofilia. Para empezar, ¿qué es la hemofilia? Pues es una enfermedad hemorragica recesiva vinculada al cromosoma X por mutación del gen F8, si se trata de hemofilia A, y del gen F9, si se trata de hemofilia B. Hay que tener en cuenta que esta patología provoca hemartrosis, que, al ser dolorosas, los pacientes adoptan posiciones fijas para evitar el dolor, lo que finaliza en contracturas musculares. También nos podemos encontrar hematomas en la porción distal del músculo, que puede ocasionar compresión de arterias, venas o nervios, causando un síndrome compartimental. Si la hemorragia ocurre en espacios, orofaringeo, sistema nervioso central o retroperitoneo, hay que administrar tratamiento inmediato. El tratamiento transfusional incluye factores de coagulación. Hay que tener en cuenta que el tratamiento debe administrarse tan pronto como sea posible en caso de hemorragia. Se deberán evitar fármacos que afecten a la función plaquetaria, y se administrarán factores de coagulación en unidades. El tratamiento no transfusional incluye el 1-amino-8-D-arginina vasopresina, que es un análogo sintético de la vasopresina que causa elevación transitoria del factor 8 y del factor de bombilema, al liberarlo a partir de las células endoteliales. No afecta al factor 9, por lo que no es de ayuda en la hemorfilia tipo B. Tampoco sirve en hemorragia grave, ya que no hay reservas que liberar. También tenemos fármacos antifilinolíticos, como el ácido épsilon, aminocaproico o ácido tranexámico, para las hemorragias de encías, tubo digestivo o durante una cirugía bucal. Están contraindicados para el control de la hematuria, por riesgo de formación de coágulos oclusivos en las vías genitoblinarias. Hay que vigilar a las mujeres embarazadas portadoras, porque en esta situación el factor 8 se incrementa de 2 a 3 veces en comparación al periodo de embarazo. Esto no causa ningún problema, pero al terminar el embarazo hay un descenso brusco de este factor, lo que puede comprometer la vida. Se administrará por goteo concentrado de factor 8 hasta tasas del 50-70% durante 3 días en parto vaginal y 5 si es por cesárea. En cuanto al tratamiento en pacientes de edad avanzada, es preferible una administración por goteo continuo de factores a la administración en modos. La principal complicación de esta patología es la formación de inhibidores. En este caso se crean aloanticuerpos contra los factores 8 y 9. Aparecen generalmente en etapas tempranas de vida o después de tratamientos de sustitución intensivos en cirugía mayor o hemorragias. Se sospecha de esta complicación cuando los pacientes no responden al tratamiento de sustitución con factores en dosis trapéuticas. La prueba de laboratorio incluye el tiempo de protombina parcial activado con plasma normal. La mezcla en proporción 1-1 en pacientes normales corrige por completo el APTT. En pacientes con inhibidores se suele prolongar, ya que el inhibidor neutraliza la actividad de coagulación del factor 8 del plasma normal. El tratamiento en estos pacientes tiene dos objetivos. El primero es el control de episodios hemorrágicos. Se les administrarán concentrados enriquecidos para protombina, factores 7, 9 y 10, y factor 8 activado recombinante. El segundo es erradicar el inhibidor. No basta con la inmunodepresión sola. Se realiza una inducción de tolerancia inmunitaria basada en la administración diaria de la proteína faltante. Actualmente está teniendo buenos resultados el uso de anticuerpos monoclonales contra CD20 combinados con inducción de tolerancia inmunitaria. En estos pacientes hay que tener en cuenta que debido a los numerosos contagios que hubo antes de 1985 de hepatitis C y VIH, la hepatitis C es la principal causa de morbilidad y la segunda causa de muerte. También nos encontramos infección por hepatitis B. Con esto finaliza el vídeo de hoy. Si te ha gustado suscríbete. Y no olvides pasarte por nuestro blog, donde trabajamos diariamente para traerte la mejor información. Gracias por ver el video.